¡Suscríbete al canal! 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 Para tu herido corazón, Jesucristo Sigue adelante Cuántas veces te has sentido solo y sola Hay alguien que contigo está Cuántas veces te has sentido despreciado No te detengas Pero Dios te dice este momento hermana Y las respuestas te darás No te matices, no te matices Y adelante Es tu herido para darte nuevas cuentas Así que con ti estás No te matices, no te detengas No te matices, no te matices 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 No te matices No te matices, no te matices Gracias por ver el video.